Sexalescentes, cuando la edad no impide disfrutar de la vida Los sexalescentes son todos aquellos adultos mayores que no se comportan de la forma tradicional, sino que viven como si estuviesen en su segunda adolescencia. Quienes están acostumbrados a ver a las abuelas tejiendo y a los abuelos leyendo el diario, quizá se sorprendan al ver cómo se comporta esta generación de abuelos rebeldes. Los sexalescentes, quienes regularmente tienen entre 60 y 70 años, tienen una actitud llena de tenacidad, audacia y vitalidad ante la realidad. Ellos no se sienten cerca de la muerte, al contrario, se sienten cada día más próximos a la juventud. Así que, poco a poco, las expresiones sexagenario, tercera edad o ancianos van cayendo en desuso, para tomar como más propia la de sexalescentes. Estos sexalescentes no pasan sus días en una silla llorando a causa de dolores musculares, sino que más bien acuden a gimnasios, se involucran en actividades de esparcimiento, realizan danza, entre otras prácticas que los mantienen siempre activos, tanto física como socialmente. Los sexalescentes son aquellas personas cuya edad pasa de los 60 años, y experimentan la vida con un ánimo y una energía notable. Sin duda, es una nueva forma de ver y vivir la vejez. De acuerdo con los análisis de Alvarado y Salazar en torno al concepto del envejecimiento, este se puede considerar como una serie de cambios que tienen lugar en el sistema orgánico, en función del tiempo, independientemente si existe una patología o no. Con base a esto, se puede afirmar que el envejecimiento aluda a un conjunto de cambios que el sujeto experimenta a lo largo de su vida, como acción o resultado del paso del tiempo. Estos cambios son a nivel bioquímico, morfológico, fisiológico y, por supuesto, social. La forma en la cual se concibe el concepto de vejez está cambiando a nivel social, debido a las actitudes y comportamientos de los sexalescentes. Todas las teorías que tradicionalmente se utilizaban para explicar el proceso del envejecimiento han quedado prácticamente olvidadas, con estos nuevos patrones con los que irrumpe la generación actual de sexalescentes. Hay quienes consideran que el envejecimiento comienza desde la misma concepción. Y tal como señalan las teorías biológicas, el proceso de vejez se puede notar por el desgaste natural que van sufriendo los órganos y todo el organismo. Por otro lado, las teorías psicológicas han dado mayor peso a las transformaciones que viven los seres humanos en el área cognitiva y en la personalidad. No obstante, la sexalescencia ha roto todos los estereotipos que existían sobre la vejez. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto.